el día de hoy se cumplen nueve años de lo ocurrido en san fernando tamaulipas ese día que nos despertamos con la noticia de que la policía había encontrado el ejército había encontrado en una bodega que esto que ustedes observan lo mencionamos porque bueno a leer el texto probablemente muchos como ya tienen nueve años ni siquiera se enteraron los más jóvenes sobre todo seguramente no no recuerdan este tipo de cosas bueno fue en esta bodega donde encontraron 72 cuerpos de migrantes el día de hoy como dice la nota publicada en pie de página de jose ignacio de alba ni siquiera el gobierno puede garantizar la seguridad de las personas que quieran llegar a este monumento que pusieron un memorial apenas el año pasado para recordar a los migrantes nosotros pues nos acordamos es un san fernando es un tema que mencionamos muchas veces aquí en el canal estoy seguro que es de los temas a los que más hemos recurrido por porque me parece que fue la primera vez si estoy mal corríjanme me parece que fue la primera vez donde hubo un evento con tantas personas a las que les quitaron la vida me parece me quedo dando ahora con lo de cadereita pero no ahí fueron 49 no seguramente seguramente fue el más grande y más tratándose de migrantes dice jose ignacio de alba nadie recomienda visitar el memorial que recuerda los 72 migrantes en san fernando el pequeño monumento está en el mismo bodegón donde hace nueve años los de la última letra mataron a los indocumentados el viaje se hace sobre advertencia de la presencia de gente armada el camino para llegar al rancho el guisache es largo y solitario nueve años después parece que nada cambió en este lugar donde sólo queda el memorial que un grupo de defensores de derechos humanos colocó el año pasado la cruz con sus 72 pequeños crucifijos reposa solitaria en el bodegón este 22 de agosto no hubo ninguna autoridad que se acordara de lo que sucedió en 2010 porque mencionan 22 de agosto porque aparentemente empezaron a matarlos el día 22 el 24 fue cuando los encontraron continuó apenas el año pasado ciudadanos y religiosos instalaron la cruz en el predio como un recordatorio de lo que pasó ahora el memorial se encuentra rodeado de pastos altos las avispas hicieron un panal en uno de los brazos de la cruz y una lechuza vive en el bodegón es evidente que nadie ha vuelto desde entonces en ese momento se propuso que cada año se realizara en el sitio una misa pero este año ninguna autoridad quiso acompañar la caravana para hacer la celebración asegura el padre pedro pantoja uno de los organizadores del evento el gobierno sigue siendo incapaz de proteger a las personas que pasan por tamaulipas aún con la guardia nacional el camino de terracería que lleva de elegido estaba elegido será elegido está bordeado de sembradíos de sorgo pero la cosecha está recién levantada los pastos son cortos y secos el viento levanta nubes de tierra sobre el camino pueden pasar horas antes de ver a algún granjero o peón que saluda con recelo desde su tractor o camioneta ni siquiera la presencia de extraños en el lugar altera el ambiente en san fernando no hay presencia de policías militares o la recién estrenada guardia nacional aunque pasó casi una década desde lo que ocurrió duele hasta leer la palabra es muy fuerte no el gobierno mexicano ha sido incapaz de identificar a 9 de los 72 cuerpos hallados y de regresar a la normalidad de esta región tampoco la violencia ha menguado en tamaulipas sólo en este año se han reportado el secuestro de autobuses de pasajeros donde había indocumentados el presidente andrés manuel lópez obrador dijo en marzo pasado vamos a seguir con la investigación no queremos que pase lo de san fernando esta imagen nunca había visto bueno después de lo que ocurrió me acuerdo de imágenes grabadas desde un helicóptero supongo que de la policía que pasaba por encima de esta bodega por ahí anda el videíto nunca había visto una fotografía tomando de frente la bodega no son de estos lugares que se quedan en la memoria y siempre lo recuerdo con esa imagen donde estaban los cuerpos y esas imágenes desde arriba cuando ya los habían recogido la bodega nunca tuvo techo suponemos nunca tuvo cuando menos hace nueve años no lo tenía y se observaba no desde lo alto como incluso el pasto había quedado aplastado por los cuerpos que estaban tirados alrededor a esas personas yo creo que las fusilaron algo así por eso la imagen me llama mucho la atención el lugar luce completamente abandonado dice en 2010 la última letra y el cdg protagonizaron una cruenta batalla por dominar el estado fronterizo de tamaulipas el 22 de agosto en este bodegón fueron asesinadas a sangre fría 72 indocumentados uno de los tres sobrevivientes logró huir y caminó 18 kilómetros con una herida hasta encontrar una base de la marina él era ecuatoriano me parece si el migrante herido fred y lala relató lo que había pasado y dio la ubicación del lugar las fotografías sobre lo sucedido le dieron la vuelta al mundo decenas de hombres y mujeres maniatados con los ojos encintados y con tiro de gracia nueve años después la última letra ha sido eliminada de san fernando pero los malos siguen teniendo el control de la región la inseguridad que vive tamaulipas provocó que diversas organizaciones no pudieran conmemorar el noveno aniversario de los 72 migrantes en el municipio de san fernando ninguna autoridad pudo garantizar la visita de diversas organizaciones al sitio donde se cometieron las ejecuciones el memorial puesto el año pasado permaneció en el peligroso paraje en pie de página pueden encontrar un montón todos estos textos todos estos textos la imparable industria todos creo que de este tema los compartimos aquí las carreteras de tamaulipas vuelven los secuestros a tamaulipas todos están aquí hechos vídeo pie de página de periodistas de a pie son la neta son de verdad son los mejores desde mi punto de vista periodistas de investigación que hay en méxico el día de hoy hoy por hoy son los mejores y su sitio pues no anda de arrastrado con nadie de hecho ellos se costean sus propios viajes para este tipo de investigaciones en fin nueve años y va a llegar el año número 10 este vehículo siempre ha estado ahí va a llegar el año número 10 el décimo aniversario la década y seguramente nadie nadie va a ir a visitar este lugar por lo que representa y porque probablemente pisar ahí si vas y no sabes te lleve a que te toque la misma mala suerte que a estas personas un aniversario más de una de las barbaridades más espantosas que hemos visto en nuestro país saludos a todos